A partir del 1 de julio, cada vez que conduzcas con responsabilidad, harás posible la diferencia que todos deseamos ver. Los que no lo hagan, perderán todos sus puntos y dejarán de conducir, para que los demás circulemos más seguros. Con el permiso por puntos, vamos a conducir mejor. Dirección General de Tráfico